Congela a esa persona envidiosa y molesta Muchas personas me han escrito que les comparta un trabajo de congelamiento para personas que nos incomodan o molestan, que nos hacen la vida más difícil Esto se utiliza para congelar, como quien diría a esa persona que nos está molestando que se está metiendo entre nuestra pareja y nosotros Puede ser una vecina, una cuñada, un compañero de trabajo Lo podemos utilizar en cualquier ámbito, así sea de alguna persona que anda con habladurías con envidias, que nos está molestando, la podemos congelar Este trabajo recomiendo que lo realicen en luna cuarto creciente o luna llena para que tenga mayor energía, porque lo que necesitamos es potenciar toda la energía que vamos a transmitir con fuerza a través de nuestras manos de nuestras palabras y de nuestros pensamientos Y mientras que hacemos todo este trabajo, tienes que mentalizarte y enviarle a cada uno de los elementos que vamos a necesitar Los materiales son muy fáciles de conseguir, toma nota Un frasco de vidrio con tapa Un poco de alcohol Un lápiz Un papel en blanco Un poco de vinagre Cuatro granos de pimienta Y un poco de sal marina Para comenzar el ritual, tomas tu lápiz y el papel Y tienes que dibujar la silueta pensando en la persona que quieres congelar Ya sea un hombre o una mujer Recuerda que este ritual es solo para congelar, que nos deje molestar una persona No sirve para varias personas Si quieres hacerlo para más de dos personas Lo que tienes que hacer es volver a hacer este ritual Para cada una de las personas que quieras congelar Continuando, una vez tengas la silueta dibujada Debes poner el nombre de la persona que quieres congelar dentro de esta silueta Para este ejemplo yo voy a escribir María Pérez Si tú te sabes sus dos apellidos mucho mejor También los escribes También debes escribir ahí que es esa persona tuya Puede ser tu ex Un vecino Un compañero de trabajo Tienes que tratar de especificar Para que de esta manera el hechizo se cumpla más rápido En este ejemplo yo pondré que quiero alejar a una vecina A continuación vas a colocar los cuatro granos de pimienta Encima del nombre de la persona que quieres congelar Que quieres que se aleje de ti y no se meta en tu vida Una vez hecho esto Lo siguiente es doblar el papel cuatro veces Pero siempre en dirección contraria de ti Haces el doblez hacia el lado contrario tuyo Porque con este hechizo queremos que esa persona se aleje de ti Una vez hagas los cuatro doblez Lo que sigue es colocar este papelito dentro del frasco de cristal Ahí le agregamos la sal marina con nuestra mano más dominante O sea con la que escribes Trata de tapar todo el papel con la sal Y una vez tengas el papel cubierto con la sal gruesa Le vas a colocar un chorrito de vinagre Siempre pensando en la persona que estoy congelando Para que no se meta más Para que no se ponga entre medio de mí y mi pareja Para que no se meta en mi vida Para que no traiga más chismes Para que no me moleste más en el trabajo Que ya no sea un vecino molesto Que se inventa cosas sobre mi familia o sobre mí Que me deje en paz San Alejo es el santo que hace estos milagros Y esta es la oración que tienes que hacer en este momento Para activar tu frasco San Alejo bendito Tú que tienes el poder de alejar Todo lo malo que rodea a los siervos del Señor Haz que sea invisible para mis enemigos Tú que encontraste favor ante María Aléjame del enemigo Del mentiroso Del traidor Y del dañino Del que siembra cizaña a mi alrededor De que con maldades Magias Conjuros O hechizos Me quiere atar Embrujar Y a mi vida perjudicar Líbrame de las malas lenguas De los chismes Difamaciones E intrigas De todo aquel Que me quiere ver rendido Y hundido Así sea A continuación Cierras tu frasco Y así como está Vamos a meter a esta persona En el freezer O en el congelador Lo vamos a dejar ahí Hasta que nosotros sepamos O queramos Hasta que veamos Que nos deje de molestar Este frasco Lo vas a sacar Cuando estemos seguro Que esta persona Ya no se va a meter En nuestro camino Sacas el frasco Del congelador Y lo tiras A la basura En la vida Nos toparemos Con peligros Y personas Que no deseamos Cerca de nosotros O que queremos alejar Si eres fiel seguidor De nuestro canal Ya sabrás Que nuestros rituales Se dan resultados Estos para alejar Terceras personas Para separar amantes Son los más efectivos Por salud física Y mental Siempre es bueno Que puedas Protegerte a ti A tus seres queridos Y a tus relaciones Si te gustó el video Escribe en los comentarios San Alejo Líbrame de las malas lenguas Y de las envidias Comparte este video Con las personas Que lo necesitan Les mando Un cordial saludo Y espero Que estén muy bien